Equivalencia entre valores posicionales de números decimales. Analicemos la siguiente situación. Observa la siguiente forma de representar los números decimales y responde. En el esquema la flecha indica el lugar donde termina la relación. Por ejemplo, si la flecha comienza en 0.001, pasa por 1000 y termina en 1, indica 0.001 por 1000 igual a 1. Además, es necesario recordar que la multiplicación representa la cantidad de veces. En el caso anterior, 1000 veces 0.001, es decir, 1000 milésimas, forman la unidad. Las preguntas a responder son las siguientes. Literal A. ¿Cuánto es 10 veces 0.01? Literal B. ¿Cuánto es 10 veces 0.01? Literal C. ¿Cuánto es 10 veces 0.001? Literal D. ¿Cuánto es 1000 veces 0.001? Literal E. ¿Cuánto es 100 veces 0.01? y literal f cuánto es 1 entre 1000. Solucionemos la situación planteada. Para solucionar cada una de las preguntas debemos observar bien el esquema. En el esquema observamos que una milésima al multiplicarla por 10 forma una centésima, una centésima al multiplicarla por 10 forma una décima y una décima al multiplicarla por 10 forma una unidad. En el esquema también observamos que una unidad al dividirla entre 10 forma una décima, una décima al dividirla entre 10 forma una centésima y una centésima al dividirla entre 10 forma una milésima. Entonces en el literal A nueve veces una centésima es nueve centésimas, 10 veces una centésima no es 0.010, es una décima. Por lo tanto la respuesta es que 10 veces una centésima es una décima. En el literal B nueve veces una décima es 0.9, 10 veces 0.1 es una unidad, por lo tanto la respuesta es que 10 veces una décima es 1. En el literal C nueve veces una milésima es 0.009, 10 veces una milésima es 0.01, es decir, una centésima. Por lo tanto la respuesta es que 10 veces una milésima es una centésima. En el literal D, 10 por 10 por 10 es mil. En la unidad hay mil veces 0.001, es decir, una milésima. Por lo tanto la respuesta es que mil veces 0.001 es 1. En el literal E la pregunta es ¿cuánto es 100 veces 0.001? La respuesta es que 100 veces 0.001 es 1. Y en el literal F la pregunta es ¿cuánto es 1 entre 1000? La respuesta es 1 dividido entre 1000 es 0.001 o una milésima. Para comprender mejor la situación leamos y analicemos el siguiente esquema. Al multiplicar un número decimal por 10 por 100 por 1000, se aumenta su valor posicional por 1, 2, 3 lugares. Al dividir un número decimal entre 10, 100, 1000, se disminuye su valor posicional por 1, 2, 3 lugares. Observamos en la tabla de valores que al multiplicar por 10 se aumenta una posición. Al multiplicar por 100 se aumentan dos posiciones y al multiplicar por 1000 se aumentan tres posiciones. En el caso de la división se disminuyen las posiciones en la tabla de valores. Si se divide por 10 se disminuye una posición. Si se divide entre 100 se disminuyen dos posiciones y si es por 1000 se disminuyen tres posiciones. Por lo tanto tenemos los siguientes valores. Entonces, 0.001 o una milésima por 10 es una centésima o 0.01. 0.01 por 10 es una décima. Una décima por 10 es 1. Una milésima por 100 es 0.1 o una décima. Una centésima por 100 es 1. Y una milésima por 1000 es 1. También, 1 entre 10 es una décima. Una décima entre 10 es una centésima. Una centésima entre 10 es una milésima. Al dividir 0.1 entre 1000 es una milésima. Y al dividir 1 entre 1000 es una milésima. Resolvamos los siguientes ejercicios. Copia en tu cuaderno y resuelve. En el literal A, ¿cuánto es 10 veces 0.001? 10 veces 0.001 es una centésima o 0.01. En el literal B, ¿cuánto es 1 entre 100? La respuesta es que 1 entre 100 es 0.01 o una centésima. En el literal C, ¿cuánto es 100 entre 0.001? La respuesta es una décima o 0.1. En el literal D, ¿cuánto es 1 entre 10? 1 entre 10 es una décima o 0.1. En el literal E, ¿cuánto es 1000 veces 0.001? La respuesta es 1. Y en el literal F, ¿cuánto es 100 veces 0.01? La respuesta es 1. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.